El objetivo de tráfico de armas al Ecuador hace solo dos semanas, pero no solo tráfico muerte, sino que además era parte del tráfico de indemnizaciones por el ecocidio de Repsol. Esta es la plataforma oficial que habilitó el Estado peruano para comprobar si nos encontramos dentro del padrón único de afectados por el derrame de petróleo. Vamos a ingresar el número DNI de Algemiro. Procedemos a hacer la consulta y de inmediato nos responden. Hola, Sobrado Mesa Algemiro. Sí, te encuentras dentro del padrón. También tenemos conocimiento que hay personas del extranjero que están en esa lista, que han cobrado un platal. Es lamentable que tantísimas personas que no tienen absolutamente nada que ver con el mar, nada que ver con la pesca, nada que ver con un negocio. Y sin embargo, los verdaderos danificados, como usted ve, nosotros con nuestro carnet, nuestra chananda, no estamos en la lista, señor. El traficante de armas, Algemiro Sobrado Mesa, no tenía nada que ver con el mar, pues era un comprobado chofer de combi. Pero fue indemnizado hasta con 10 depósitos bancarios. El último de ellos, registrado el 9 de noviembre de 2023, por un monto total de 97.500 soles. El desorden del Estado en la lista de damnificados comenzó en palabras de otro caótico personaje. La empresa se obliga a pagar esos 3.000 soles a cuenta de la indemnización que le correspondería a cada uno de estos pobladores. La empresa responsable del más grave ecocidio en nuestro litoral, por supuesto que debía indemnizar y debe responder penalmente. Pero el gobierno de Castillo le encargó las listas de damnificados al INDECI y municipalidades. Lamentablemente la autoridad en este caso, INDECI, a través de la PSM, vino dos horas por cada sector. Dos horas, ojo, y no logró empadronar a toda la gente damnificada. Entonces solamente un grupo empadronamos, pero ni siquiera fue un buen empadronamiento. José Jacoachaki, representante de la Asociación de Pescadores de Pachacútec y de Ventanilla, figura en el padrón único, como otros 10.271 damnificados. Así como el disque pescador y traficante de armas, Algemiro Sobrado. Hay gente que no se dedica al mar, que no sabe ni nadar, que son traficantes de armas y que han recibido más de 90.000 soles. Definitivamente, si ha sucedido algo así, es responsabilidad de la autoridad competente. Hoy en día nos están denunciando los dirigentes porque supuestamente nosotros somos los que hemos mentido a la autoridad. El rubro de los pescadores afectados en Ventanilla hace agua, pues se ha detectado la infiltración de otros peces gordos del crimen, como el temido, rey de las extorsiones, el macabro torturador, alias Calata. Sí, increíblemente, un temido sicario le quitó el lugar en la lista a un verdadero damnificado. Sobre su espalda carga más de 20 asesinatos. En este lugar su cuerpo fue quemado. Juan Zulca Atencia es más conocido por su alias Calata, un tipo al que se le atribuye en más de 20 asesinatos. Su única vinculación con el mar de Ventanilla es que sus víctimas eran enterradas aquí. Ese hombre se encuentra en el padrón único de damnificados por el derrame de petróleo. Alias Calata, el sádico criminal que registraba en video las torturas a sus víctimas, es propietario de esta discoteca que fungía además como cuarto de torturas. Un lugar en el que mantuvo secuestrada a una docena de comerciantes que se negó a pagarle cupos de extorsión. Y aunque cueste creerlo, también está en la lista como damnificado pescador u operador turístico por el ecocidio en Ventanilla. Así cayó uno de los criminales más peligrosos y sanguinarios de la última década. ¿Cómo alias Calata le quitó el lugar en la lista a una verdadera víctima del derrame de Repsol? Es un escándalo total, Dios mío, no lo puedo creer. ¿Cómo es posible que las autoridades no hayan podido comprobar que eso está resucitándote? Cuando realmente nosotros, aquí muchas personas, exigimos justicia para ser incluidos en un padrón único. Yo creo que las autoridades han debido de verificar si realmente eran los afectados, han debido de pedir pruebas. Alias Calata fue capturado en diciembre de 2022. Desde entonces, purga prisión en el penal de Sarita, Colonia. Y por encontrarse en el padrón único de afectados por el derrame, ha sido resarcido con 68 mil soles. Monto con el que Soy la Cuba podría haber reflotado su ganadería. Estos son los aretes, aretes de mis animales muertos. Aquellos que han sido muertos por el derrame de petróleo, por infecta del agua contaminada. Yo perdí cinco ganados de alta producción. Cinco animales que me producían, me daban de comer. Me quedé sin el tiempo, sin mi trabajo, sin medio de vida, señor. No consigo salir de la desgracia que he pasado. Yo vivo en la orilla del mar. Mi familia de la infancia, toda mi familia. Si yo lo invito a mi casa, señor, usted va a encontrar mi chalana, mi rede. Ni siquiera lo podemos utilizar. Porque no hay que pescar. No hay pescado, señor. No nos incorporan al padrón. Y ahora nos damos cuenta que personas que ni siquiera conocen el mar, están integradas al padrón único y están cobrando un platal. Y nosotros, ¿qué pasa con nosotros, señor? Según se explica en el portal de transparencia del Estado, el padrón único fue elaborado por la dirección desconcentrada del INDECI, de Lima Metropolitana y Callao. Aunque, al ser consultados, deslindaron cualquier omisión o error. No, no es una responsabilidad. Nosotros hemos dado la asistencia técnica a cada uno de las oficinas de defensa civil de los distritos afectados en este caso. Tanto a Ventanilla, tan Tancón como a Santa Rosa. Lo que nosotros subimos fue la data correcta, ¿no? Lo que se depuró, como te digo, han sido los casos de gente que se duplicaba, que estuvieron mal llenados los DNI. Y se ha habido gente que ha quedado fuera del padrón porque se cerró el padrón con un tiempo prudencial que tuvimos abierto el padrón más de ocho meses. INDECI asegura conservar todos los formularios que entregó cada distrito. Detalles que permitirán hacer zoom a cada nivel de responsabilidad en la filtración de indeseables criminales en un padrón exclusivo para damnificados. Entonces, así está la muestra de cada uno de los distritos. En este caso, desde el formulario que yo les explicaba. Y miren cómo entregan la información con los nombres. Miren, nombre, apellido y firma del evaluador. Acá está su sello, Ismael Ojeda. O sea, firma del subgerente y firma el señor alcalde. Entonces, ¿a quién le corresponde la fiscalización de que las personas empadronadas de verdad son afectadas por el derrame de crudo de Ventanilla? Cada alcalde dentro de su jurisdicción es presidente de la plataforma de defensa civil y de los grupos de trabajo de cada uno de sus distritos. El número uno. El número uno. Y su función de este señor es, es indelegable. Entonces, ellos toman la acción inmediatamente y son responsables. Fernando Saavedra, ex subgerente de defensa civil de Ventanilla, municipio del que salió la lista en la que se colaron delincuentes, se pronunció respecto a su firma y dijo que la elaboración del padrón estaba a cargo de los mismos pescadores y que Indesi era responsable y encargado de aplicar los filtros finales. En otras palabras, nadie cotejó el padrón. Pero no se trata de las únicas irregularidades por investigar. En el padrón de damnificados de la municipalidad de Ventanilla, allí figuran incluso reos en cárcel, tal como escucha, presos sentenciados, los matapolicías Jairo y Paco. La división de homicidios de la DINCRI capturó a alias Jairo, sindicado como autor del asesinato del policía Lozano Ruiz. El 5 de marzo de 2019, el suboficial Willy Solano, agente de la comisaría de Pachacútec en Ventanilla, fue asesinado a balazos por Jairo Castilla Vargas, alias Jairo, y por Anderson Paez Cordero, alias Paco. Juntos eran el brazo armado de una organización dedicada al sicariato. Ambos fueron capturados y purgan condena en el penal de Ancón, desde abril de 2019. Escuchó bien, tres años antes de la tragedia ecológica de Repsol. Sin embargo, ambos se declararon víctimas del petróleo. Dios sabrá cómo, pero según el padrón, ambos son damnificados, y ya han sido compensados. Alias Jairo, con 65 mil soles, y alias Paco, disque afectado en la actividad turística, y luego afectado como pescador, recibió un monto de 97 mil 500 soles. Que se haga y que se busque quién con nombre y apellido, quiénes son los que los incluyeron, y por qué razones, que se den nombre y apellido, quién los están poniendo, porque ellos por sí solo no van a aparecer. Alguien los tiene que haber puesto ahí. Al ser consultado por Panorama, la empresa responsable de ejecutar las indemnizaciones, comunicó que el padrón único de afectados, fue elaborado por el gobierno peruano, específicamente por la presidencia del Consejo de Ministros e INDECI, con información de la municipalidad de los cinco distritos afectados. Y además agregan que, a la fecha, 98% de afectados, es decir, más de 10 mil personas, ha cobrado la totalidad de sus compensaciones. ¡Aquí estamos, no nos amiguitados! Señores, justos pagaron por pecadores, pero además, pecadores, cobraron por los justos. Aún así, los 30 mil vecinos, que pugnan ser incluidos, en la segunda lista, juran, que tras este escándalo, la indemnización, no se mancha. ¡Aquí estamos, no nos amiguitados!